de pie con nosotros, cuántos están agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas que Él nos da vida eterna, amén, vamos con sus palmas aquí Vagando en oscuridad, tratando de ocultar, cansado estoy sin rumbo hoy, con todo he peleado ya, más no he podido ganar, me estoy desviando un pecador más cuando yo llegué a mi fin, Jesús me encontró a mí y me dijo que solo ya no es sol me levantó y me cambió, ahora en tierra firme soy, gracias al Padre, gracias a Cristo y me cambió, en libertad camino hoy, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios mis ojos no pueden negar, lo que te he visto obrar, mis dudas caen, no, ya no existen sin más Adiós Adiós a toda maldad, aquí no es tu hogar, te puedes ir marchando, ya no puedes estar y hasta que yo llegue a Él, mi testimonio cantaré, el pródigo a su casa regresó Oh, me levantó y me cambió, ahora en tierra firme soy, gracias al Padre, gracias a Cristo gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Dios gracias a Dios hoy somos libres por medio de Jesucristo, vamos no hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy, no hay condenación, libre soy, libre soy no hay condenación, libre soy, libre soy, libre soy, no hay condenación, libre soy, libre sou No hay condenación, libre soy Me levantó y me cambió Ahora en tierra, firme soy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sanó mi corazón y me nombró En libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Vamos con sus palmas así Tú eres santo Vamos, vamos a levantar el nombre de Dios en esta mañana Yahweh 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 Santo eres tú Y tu nombre levantaré Yahweh 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 Santo eres tú Y tu nombre levantaré No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare Y no hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú Y no habrá otro Dios que se compare Nadie, nadie, nadie Vamos, vamos a levantar el nombre de Dios en esta mañana Vamos, cantemos Yahweh 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 Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Y tu nombre levantaré Y no habrá otro Dios que se compare Y no habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No hay nadie más alto, nadie a tu lado, nadie como tú Y no habrá otro Dios que se compare Y nadie, nadie, nadie No hay nadie, 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 nadie Y quien más nos llama, nos llama a ser libres Nadie, nadie, nadie Y quien más nos sana de enfermedades Nadie, nadie, nadie Y quien más camina sobre las aguas Vamos, acláralo hoy Y quien más responde, responde con fuego Nadie, nadie, nadie Y quien más derriba a todo gigante Nadie, nadie, nadie Y quien más callará el rugir de leones No hay nadie Y quien más es digno de nuestra alabanza Nadie, nadie, nadie Y quien más es digno de nuestra alabanza Vamos No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Nadie se iguala Nadie se iguala No hay nadie más Nadie se iguala Nadie se iguala No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie como tu Dios Y no habrá otro Dios quien se compare Y no habrá otro Dios quien se compare Y no hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú Vamos Y no hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú Y no hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú No habrá otro Dios quien se compare Nadie a tu lado 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 Suprema alabanza Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todo sobrará Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Vamos todos juntos Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre Tu nombre sobre todo es Tu eres signo de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Tu soberano cuán grande es Dios Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón Mi corazón Dona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y adoramos Cuán grande es Dios Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Canta en ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al cordero corazón. Si te ha libertado, tu nombre ha puesto en ti, cántale al cordero corazón. Canta en ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios. Santo, santo, santo por siempre. Tu gente cantará, santo. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Canta en ángeles. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Canta en ángeles. Canta en ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios. Canta en ángeles, santo, santo, exaltado Dios. Santo, 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 con siempre. Tú que te callarás, santo, rey de reyes. Y seré santo, tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre, Señor. Tú eres santo, 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 Señor todopoderoso. El que fue, el que es y el que vendrá, Señor. Y te damos, Señor, nuestra adoración, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú vives y reinas para siempre, Señor. Porque tú eres santo, 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 Señor. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Y te adoramos, Señor, porque tú eres santo, santo por siempre. Y tú eres digno, Señor, tú eres digno, siempre serás santo, santo por siempre.